Siempre veo Unida y Vuelta con Luis Ventura, que hace poco habló de vos, que firmaste un papel, como que estabas en relación con Morla, como que en un documento donde tus hermanos no sabían nada y estabas vos presente. No, no, yo de eso no voy a hablar nada porque hay algo que tiene esta persona contra mi hermana, mi mamá, y yo que no entiendo realmente, no sé de dónde viene tanto odio, tanto ensañamiento, tanto, pero ya decidimos que lo vamos a solucionar en la justicia, porque la verdad es que cuando yo le contesto le doy mucha más popularidad de la que él tiene solo hablando, diciendo cosas de hace 10 años, tipo, ni idea. No entiendo, no entiendo. ¿De verdad no sospechás por qué puede haber una cosa así de que...? Obvio, yo sé por qué. ¿Por qué? No lo puedo decir porque noto las pruebas, pero sí, estoy segurísima. Ah, ¿sabés por dónde viene la cosa? Vos también. Todos saben. Dale. O sea, no me voy a decirlo a mí, pero sí, todos sabemos de dónde viene, pero bueno. Y una última sobre Luis, que en su momento él dijo que vos pasaste el teléfono a alguien cuando a él lo amenazaron de muerte, que era algo muy fuerte decir eso, ¿verdad? Primero que está re equivocado porque la chica que dice que es amiga mía no es amiga mía. Sí es la hija de una socia de mi mamá, pero no es amiga mía. Tiene todo mal, tiene un poquito mezclada la info ahí, pero bueno, nada, más de lo mismo. Lo tira y esto, a vos te quedó que es amiga mía, porque lo escuchaste total. Pero por eso uno a veces quiere preguntarle a los protagonistas para saber. Pero por eso digo, se mezcla todo tanto, todo el tiempo, que después decís, pará, que es verdad, que es mentira. Pero no importa porque ya la tiró y ahí queda algo siempre, ¿viste? Cuando uno dice algo, sí queda dando vuelta y tiene que tratar de aclararlo. Por eso a veces cada tanto estará bueno hablar con los protagonistas para aclarar. Es algo que ponele que pasó hace, no sé, no quiero decir 10 años para que después no diga, ay no, fue el protagonista, pero fue hace mil años y él lo sigue trayendo como algo de una piba de 18 años que se quiso hacer la graciosa y le mandó, nadie amenazó de muerte a nadie, sino él, ¿a dónde tiene que estar ahora? O sea, es una locura, ¿entendés? Es tipo, no. Y lo último, Jay, sí, cuando él dice, tengo los videos y audios, si quieren que un día los muestre, a veces tira así Luis, como diciendo, yo tengo las pruebas que involucran a ustedes o que comprometen a vos y a tu hermana y a tu mamá. Yo lo único que te puedo decir que cuando él dice que se mete a un lugar en donde no sabe si va a salir vivo y le avisa al hermano que si no sale de ahí lo vayan a buscar porque él va ahí por información y la misma conductora del programa le dice, vos das tu vida por una información cualquiera, te metés en... sí, no sé qué. Y justo esa misma información de ese lugar tan secreto donde él se metió, se la dieron a mi hermana, personas que todos sabemos quiénes son, y la dice textual, como lo recibió mi hermana textual, lo repite, él decís, chicos, es muy... tipo, cambien una coma, nos estamos dando cuenta todos que no hay ninguna cueva secreta ni nadie, ¿quién es la persona? Que le dio la información a Janina y a los dos días a él. Es como muy evidente, yo como... Janina escuchaba y dice, pero cará, esto es un chiste, joda, que tiene que mentir que es una cueva secreta a arriesgar la vida. Todos sabemos de dónde salió eso. Lo que pasa es que la persona que consiguió esa información no la consiguió legalmente, entonces no la puede mostrar. Algo que vos quieras aclarar que en el último tiempo se haya dicho, porque sé que muchas veces se habla, siempre se habla, pero sí, y por ahí capaz te quedó decir, me gustaría aclarar esto también, ante versiones. No, con respecto a Luis me parece que hay que tener mucho cuidado y empezar a hilar un poquito más fino con la violencia de género que ejerce, porque no es una boludez. Y ya decir, esta la hizo bien, esta sí que hizo bien los deberes, porque estuvo con un jugador y la otra... ¿Qué es hacer una mujer hacer los deberes? Ya no va, quedó viejo eso, me parece. Y las mujeres que están ahí escuchándolo también estaría bueno, como no, una reacción al respecto, pero bueno, a mí me parece eso, como que ya esa tele queda vieja, queda viejísima. En las últimas horas se escribió un nuevo capítulo de la interminable novela de enfrentamientos entre el clan Maradona y el periodista Luis Ventura. Sería casi imposible enumerar todos los cruces que tuvieron históricamente los dos bandos. El último round tuvo origen en nuestro canal, América, por una guardia periodística que le hizo el programa de Karina Masoco. A la tarde, a la hija del 10, y estalló Troya. Osvaldo, ¿te gusta? Osvaldo, ¿te gusta como...? No, basta, no hablo de eso, porque si no después... Pero Osvaldo... ...cualquier cosa. No, gracias. No es para hablar, entonces. Me parece que habla más claro lo gestual que las palabras mismas, ¿no? Me parece que lo gestual define dónde sí, dónde no. El día que yo muestre todo lo que yo tengo de esa historia, ¿sabe qué? Me tengo que ir al país. ¿Por qué lo mostrarías? La voz... ¿Por qué? Porque hago periodismo. Cuando todo el mundo miente. Cuando todo el mundo miente. Vos sabés... ¿Pero quién miente, Luis? En esto todo. ¿Ustedes saben que hay un acuerdo de Claudia Villafaña con las dos pibas y Matías Morla? ¿Sabes que está arreglado y que Claudia cobró guita con las pibas de Matías Morla? ¿Saben? Bueno, yo se lo digo. Dalma, fiel a su carácter explosivo, posteó en sus redes una furiosa respuesta a la guardia del movilero, al programa y a los datos que arrojó en la mesa el propio Ventura. ¿Hasta qué punto una persona puede estar tan ensañada con alguien que inventa historias de cero? ¿Con qué fin? Es el famoso miente, miente, que algo quedará. Se notan mucho los hilos cuando de la nada aparecen historias incomprobables que siempre vienen del mismo lado. Es agotador tener que molestar a la justicia para esto, pero también es agotador vivir así. Así que iremos a la justicia que es donde ninguno puede probar nada de lo que dicen en la TV. Y soy tan ilusa de pensar que en algún momento alguien va a frenar esta violencia de género constante de este ser nefasto contra nosotras tres. Pero no sucede. Sigue, sigue y sigue. Le pedí al notero de a la tarde que no me filme porque venía del pediatra con mi hija menor y llegaba justo a trabajar. Me dijo que era un segundo y que solo quería preguntarme por el cumple de Benja. Y después, obvio, me caga. Y no solo eso, sino que después tira mala leche gratuita que nada que ver. Hubiera sido mejor no darle la nota, pero ahí soy una HDP. Pero después, en ese mismo programa, se la pasan mintiendo y tirando mierda. Nefasto y violento fueron solo algunos de los calificativos que usó la hija de Claudia Villafañe para con el periodista. Por su parte, Ventura reconoció que hay un encono personal de ellos hacia él. Tenés un ensañamiento particular con Dalma Maradona, con Yanina y con Claudia. Al menos debería tenerlo, ¿no? Porque a mí, alguien de su íntima confianza me amenazó de muerte. Es algo que está constatado, comprobado y reconocido. Algo por lo cual Claudia Villafañe me llamó por teléfono para agradecer por no haber presentado ninguna denuncia de un delito penal. Claro, Ventura, pero esa fue una, supuestamente, o lo que nos contaste los otros días, supuestamente una amiga de Claudia que... No, 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 no es supuesta, no es supuesta. Es la socia de Claudia, fue la testigo de su casamiento. Hay fotos de ellas veraneando en un montón de lugares del planeta. No, 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 es la hija de la socia. La salida es pegarle al mismo que le viene pegando. Porque Dalma lo que sienten, Dalma y Yanina y Claudia, lo que sienten en muchas oportunidades es que es constante, o sea, como que no hay respiro, que se levanta y siempre hay algo nuevo y que está direccionado y que es absolutamente personal. Sí. Vuelvo a repetir, ¿cuántas notas nos dieron? Pero eso, o sea, porque no dan las notas, no... No, 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 porque después dicen que uno maldispone, que uno... Pero si hay 10 y da la nota 9 y a vos no te da, es porque evidentemente hay una inquina permanente a negarnos, ¿entendés? Como medio... O sea, hay algo personal de ambas partes, de ellas con vos y de vos con ellas. No, 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 es de ellas siempre. Esto fue de ellas siempre hacia mí, eso no me cabe ninguna duda. Para sumar más barro al tema, el periodista también acusó a sus compañeras vespertinas de ser amigas de las Maradona. Vuelvo a repetir, a mí me parece bárbaro la ternura de ustedes para con sus amigas. El periodista muchas veces tiene que desestimar algunos sentimientos. A lo mejor si fueran por admiración al apellido Maradona debería desestimarlo, pero me parece que es una cosa muy pesada, muy gorda, que hay mucha gente que quedó desconsiderada en lo que fue la herencia, el reparto de los bienes. Es que sí, es muy pesado y muy gordo todo lo que se dice, entonces es durísimo. Entonces todo esto, todo esto, sí, lo abrigamos. Ah, y está en contra. Y bueno, no estoy en contra, estoy dando información que sale de un... No es que yo lo digo, esto está saliendo de cosas que se han visto. La historia no tiene fin. ¿Dónde nació tanto odio entre ellos?